Marina y su olor por Mayra Santos Febres Doña Marina París era una mujer repleta de encantos. A los 49 años expiraba todavía esos olores que cuando joven dejaba a los hombres desolar embelezados y buscando cómo poderle lamer las carnes a ver si sabían a lo que olían. Doña Marina había trabajado desde chiquita en el Come y Vete, el Pinchimoja, establecimiento en el creciente pueblo de Carolina por Esteban, París. Anteriormente, Don Esteban había sido clarinetista, virtuoso, trabajador de caminos y muestreo de Melao, de la Central Victoria. Su esposa consensual, Edovina Verá, era nieta de una tal Pancracio Hernández, tendera española, venida a menos quien al tiempo le tendió una trampa en forma de negro retinto de canovanas. Marina se crió en el Pinchimoja. Mamá Edovina, todos los años pariendo chancletas, le encomendó la cocina de la Ponda. Había que salvar la reputación del lugar y que la gente no creyera que los dueños eran una trulla de negros ariscos de Luisa. Desde los ocho hasta trece años, Marina expulsaba aromas picantes, salados y dulces por todos los goznes de su carne. Y ella, arrobado como siempre en sus olores, ni se dio cuenta de que con ellos embrujada a todo el que le pasaba cerca. Su sonrisa ámpula, sus pasos recogidas en trenzas y pañuelos, sus pómulos altos y olor del día le sacaban la alegría hasta al picador de caña más decrépito. Hasta su padre clarinetista frustrado, quien se levantaba de su borde, alcohol y sueñas e iba a aparecerle cerca a su marina, nada más que olerla. A Doña Edovina la empezaba a preocupar el efecto de Marina en los hombres, en especial la manera en que lograba despertar a Don Esteban de la Silla de Alcohólico, en la cual se postraba todos las mañanas desde las cinco. Ya Marina tenía trece años, edad peligrosa. Hoy empiezas a trabajar para los Valesques. Allí te darán comida, ropa nueva y la casa Doña Georgina te queda cerca a la escuela. Doña Edovina se llevó a Marina por la parte de atrás de El Pinchimoja hacia la calle José de Diego. Llegar a la casa de Doña Georgina, blanca, beata, ricachona, cuya pasión por la yuca guisada con camarones la hizo notable en el pueblo entero. En esa época Marina empezó a oler al mar, iba a visitar a sus padres todos los fines de semana. Don Esteban, cada vez más alcoholizado, llegó a no conocerla pues se confundía pensando que ella iba a oler a los platos del día. El Pinchimoja ya no atraía a la gente de antes. Había bajado a la categoría de fonda de desayunos. Los funcionarios de oficina y hacedores de caminos se habían desplazado a otra come y vete que tenía una novedosa atracción que reemplazó el cuerpo preto de la treceañera olorosa a sazones, una vitrola. Fue en la casa de los Velázquez donde Marina se percató su habilidad prodigiosa para albergar sus olores en su carne. Un día pensando en la comida que debía preparar al día siguiente para la señora de la casa sorprendió a su cuerpo oliendo al menú imaginario. Sus codos a recaillo fresco, sus axilas a ajo, cebolla y ají rojo, sus antebrazos a batata asada con mantequilla. Entonces se impuso como disciplina hacer que olores recordados salieran. De su cuerpo, los aromas hierbas le salían bien. La mejorana, el poleo y la menta eran sus favoritos. Después de sentirse complacida con los resultados de sus experimentos aromáticos caseros, Marina empezó a experimentar con olores sentimentales. Un día trató de imaginarse el olor de la tristeza. Enseguida del cuerpo le salió un olor a mangle, mañanero y a calor de sábana. Así entre rancio y medio dulzón. Después de esto practicó los olores de la soledad y del deseo. Así fue que Marina empezó a recoger olores de los patrones de los vecinos de la casona Velázquez. Hipólito Velázquez, hijo, no le gustaba nada a Marina. Ella lo había sorprendido en el baño, raspeteándose la verga, la cual despedía un olor a avena con mojo dulce. Las lenguas del pueblo decían que casi todas las noches el niño se paseaba por el barrio tumbabrazos buscando mulatitas para hacerles el daño. Le encantaba la carne prieta a veces y Hipólito la miraba con ahínco. Una vez le enseñó que tuvieran amores, pero a Marina se le negó. Lo vía tan feo, tan débil, apendejao. Que de solo imaginarse que Hipólito le ponía un dedo encima, su carne empezaba a oler apascado, pudrido y ella misma se daba naceas. Después de año y medio de vivir con los Velázquez, Marina comenzó a fijarse en los varones del pueblo. En las fiestas patronales de Carolina de aquel año, conoció a un tal Eladio Salamán que de una sola olida la dejó muerta de amor. Tenía la mirada soslayada y el cuerpo apretado y fibroso como el corazón dulce de una caña. Su piel rojizo le recordaba el tope de los muebles de la caoba de la casona Velázquez. Cuando Eladio Salamán se le acercó aquella noche a Marina, llegó con un maremoto de fragrancias nuevas que la dejó embelezado por horas. Tierra de bosque lluvioso, hierbabuena con rocio, palangana sin estrenar, salitre mañanero, Marina comenzó a ensayar sus olores más difíciles, a ver si lograba convocar el de Eladio Salamán. Este empeño la hizo olvidadiza en cuanto a todos sus otros menesteres y a veces sin proponérselo. La servía platos a los patrones con los olores confundidos. La yuca con camarones una tarde le salió oliendo a chuletas a la jardinera. Llegó a tales extremos su crisis que un pastelón de papás le salió del horno oliendo igualito que los calzoncillos del niño Velázquez tuvieron que llamar al médico de emergencia, pues todos los aquel día comieron en la casa y vomitaron hasta la bilis y creyó que se habían envenenado sin remedio. María se dio cuenta de que la única manera de romper la fascinación con aquel hombre era volverlo a ver. Sigilosamente lo buscó con el olfato por cada esquina del pueblo hasta que dos días después lo encontró sentado frente al cine cerecera tomándose una champola. Es tarde, María no regresó a la casa a tiempo para preparar la comida. Luego corrió a hacer la cena que fue la más sabrosa que se comió en el comedor de los Velázquez en toda la historia del pueblo porque olía a amor y al cuerpo dulce de Elario Salamán. En una tarde de andanzas por el barrio, Hipólito vio a Marina cogido de manos con Elario, los dos sonrientes y dando vueltas alrededor de sus aromas. Recordó cómo la morena lo había rehusado y ahora le encontraba sorprendiose con aquel negro cañero. Pero pesó su momento y se fue a hablar con su señora madre. ¿Quién sabe lo que le dijo Hipólito? Pero Doña Georgina se puso furiosa. Cuando llegó Marina, la insultó. ¡Mala mujer! ¡Desciente! ¡Negra! ¡Apestosa! ¡Apestosa! Y hasta tuvo que intervenir mamá Edobina para convencer a la patrona de que no botará a su hija de la casa. Doña Georgina aceptó, pero con la condición de rebajarle el salario y redoblarle la vigilancia. Marina no podía ir al mercado sin compañía. No podía pasearse por la plaza durante semanas. Solo se podía comunicar con Elario a través de recados. Marina no podía dormir. No podía trabajar. Se le borró de cantazo su memoria ofretiva. Las comidas le salían desabridas, todas oleando a amarillo vacio. Esto causó que los insultos de Doña Georgina redoblarán. Contentita, arrestada, apestosa. Una tarde, Marina ya no soportó más. Decidió convocar a Elario con su olor. Uno que ella se había hecho en la medida y que le enseñó un día de amoríos en los predios baldíos de la central. Este es mi olor. Le había dicho Marina, estudió bien la dirección del viento. Abrió las ventanas de la casona y se dispuso a perfumar al pueblo consigo misma. Dos cuadras más adelante, Elario, que hablaba con unos amigos, reconocía el aroma. Se despidió y corrió a ver a Marina. Pero mientras se besaba, el niño Velázquez los sorprendió y echó insultos a Elario de la casa. Ya puerta cerrada, Hipólito le propuso a Marina que si lo dejaba chupetearle las tetitas, él mantendría el secreto y no diría nada a la patrona. Marina se enfureció de tal modo que no pudo controlar su cuerpo. Por todos los poros se le salió un olor herrumbroso mezclado con peste a aceite quemado y ácido de limpiar turbinas. Era tan intenso el olor que Hipólito Velázquez tuvo que agarrar del sillón de madallones de la sala agobiado por un mareo. Sentió que la habían robado al piso y cayó. Marina esposó una sonrisa victoriosa. Tranquilamente se fue a su cuarto, hizo un emborrujo con sus cosas y miró. La casona complacida yacía en el piso embeleco del niño Velázquez con un desmayo que jamás se recuperaría por completo. El aposento de la patrona olía al recuerdo de sueños muertos. La casa entera despedía a Romas en conexos desligados. Leque obligó a nadie en el pueblo quisiera visitar a los Velázquez nunca más. María sonrió. Ahora se iría a ver a Eladio. Se iría a resucitar el pinchimoja. Pero antes de salir por la puerta, se le escaparon unas palabras, elion dos, que a ella misma la sorprendieron. Bajando las escaleras del balcón, se oyó decir con resolución. ¿Para qué ahora digan que los negros apestan? Fin. 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 Gracias.